La ciudad de México Gracias. La demanda sanitaria del país, podríamos decir, es de caos, de debordamiento, de situación que ya es insostenible, pues porque la demanda de los pacientes es tan grande que no tenemos espacios ni camas suficientes para poder atendernos. Sí que es verdad que el SAA, la dirección, ha reforzado en profesionales en camas, como mucho más que otros años, sin embargo, los espacios no son suficientes para poder atender a los pacientes, es decir, que están colapsadas las urgencias por falta de espacios para atenderlos y eso es lo que nosotros demandamos, que se habiliten espacios suficientes para poder atender a los pacientes. Esto, claro, pues llegaría a un aumento más de profesionales y los profesionales, gracias a ello y a su buena labor, pues está saliendo esto adelante y no están pasando cosas más graves, pero está llegando un momento en que los profesionales ya están agotados y desbordados y el estrés y la inseguridad que tienen en su trabajo, pues hace que estén pasando una situación muy modificada. Gracias.